y cuando yo escuché la risa de Heath Ledger en el comercial es el jajajaja no se si que ha hecho esta risa la de Heath Ledger si po si 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 sale en el comercial es una risa como con eco que tiene el loco no se en que parte la tiene esta película la tengo que ir al cine y mi papá me hizo el mejor regalo de mi vida me regaló dos películas piratas una era Batman la dos y una hueá de terror yo vi a esta hueá y dije no esta hueá la tengo que ir a ver al cine yo de hecho fui después de la hueá a ver al cine esa hueá y mi mamá me creó era hueón pero contento viendo la película porque yo era era bacán ver como tenía ella Batman y a todos los buenos locos hueón locos de hecho cuando cae el Batman al alcalde yo que iba loco hueón oh me asusté después viene la risa después el de Jack Nicholson el primer Batman ese del 70 ya si me gustaba su personaje porque son estaban chicos todos nos gustaban y era el del cómic la misma hueá ya bueno se perdona Jack Nicholson nunca me convenció mucho no se Batman igual le dice en internet el otro a ver la risa de este hueón de Heath Ledger igual me da miedo es la risa que más me da miedo de los de todos los guasones cuando interrumpe la reunión de la magia no 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 estoy hablando de Heath Ledger no 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 de Jared Leto ah de Jared Leto no la risa esa risa sabes que está bien también si a mí Heath Ledger las mejores risas del guason lejos lejos es que está muy bien planeado porque es como que ni siquiera se ríe es como que parodia una risa ah 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 yo lo hago igual lo hago igual gracias por notarlo pero 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 hay hay una intención está muy bien hay una intención ahí por eso está muy bien esa guason porque con cada gesto y con cada acción este buen de Hood Legend te está te está te está diciendo algo está haciendo partidos, está bien, está súper bien eso es bueno la otra es cuando llega cuando Joaquín Phoenix yo creo que deberíamos hablar un día de Joaquín Phoenix así, más adelante vemos las películas porque Joaquín Phoenix es un loco culiao que me gusta me gusta la ola del loco culiao sí, sí, está bien que entró en depresión que portaba la raja toda la boca culpa, cachai el loco, independiente de lo que haya pasado en Joaquín, independiente de cualquier wea el loco igual se la jugó por un guasón bueno, la idea era que sea un realista y la risa ¿sabéis qué? no me gustó mucho, no creo que sea la mejor risa del guasón ¿cachai? porque es una risa más natural ¿cachai? el producto de energía es otra propuesta sí, está bien no, que a mí me gustó mucho que fuera así lo que me gustó es como planteó el guasón esa es la guasa que me gustó claro de hecho le aguanté la lectura entendí todo sí porque igual con los buenos actores cuando te proponen wea yo por ejemplo ahora todos aprendimos con Hildegger que bueno esperemos que pasa no, no digamos porque cuando se ha dicho Hildegger sin mario las películas eran todas de princesas así como de adolescente sí Hildegger sí ¿cachai? entonces eran buenas si yo vi una era buena pero uno tiene el prejuicio y el guasón y el último guasón yo creo que también le puede y eso se agarra un amadrazo porque el loco es un guasón de los últimos ¿cachai? es un guasón que de hecho hay una yo no ahí yo me perdí igual pero hay un guasón que se saca hasta la cara la toma la hija sale una hija del guasón muy de cera muy multioniverso muy muy una cagada de argumentos eso puede yo siento que un ejemplo de continuar de argumentos son Marvel y DC porque ellos hay que hacer por grupo los cómics ¿cierto? ¿cachai? ya la continuidad los numerados ya por grupo ah sí tienen su equipo tienen su reparto en su corazón sí sienten todo el rato la continuidad se les para la raja ponen Batman más alto ese Batman yo lo que vi y dije oh me gustó Careta porque era un Batman era una propuesta de guasón muy bacán muy bacán ahora con respecto a los Batman y el Batman que yo que me sorprendí que me gustó harto y es muy del cómic para los buenos que le gusta así como cuando Batman le saca la chucha a Superman ese cómic se llama Attack Night creo no recuerdo que se plantea Batman en el futuro cuando Batman viejo de hecho el guasón saca la escena del guasón cuando mata a la gente en el programa ya hay escenas que el loco yo creo que junto con el director hicieron de que el loco brillara y yo creo que Bernardo estaba pasando un periodo medio débre que ya le criticaron mucho pero todo el mundo le gusta todo el mundo le gusta porque le salió bien el Batman viejo ahora esas weas como pagaste la deuda compré el banco ya el Batman era un Batman chistoso tiraba la talla que eso los otros Batman no lo tienen no es que Batman no tiene la talla la wea no te puede la talla si pero era muy no dale dale eso y termino con que a ver Michael Keaton yo creo que el mejor Batman puta Bruce Wayne Crespo no con este tu madre y cuando la vendeja era horrible como Bruce Wayne era horrible como Bruce Wayne era como cualquier wea si si pero loco yo ahí entendí a madrazo es que primero el cine no te respeta los trajes de los superhéroes y segundo tampoco el parecido a los personajes y Keaton yo siento que en interpretación de Batman el mejor el mejor me gusta su traje me gusta su y el más entretenido Batman Forever Batman Forever no es mala Batman 3 no es mala Batman 3 Batman 3 Batman 3 Batman 3 es cuando sale Jim Carrey si si pero ahí volvieron al cómic ahí volvieron al cómic de los años 60 esa explosión es loca Jim Carrey diciendo Jim Carrey tampoco digo que sea tan mala pero se fue se zafaron de la de la de la propuesta que tenía Tim Burton se zafaron 20 pueblos era otro bolón no ahora termina el visito si dale dale no termine ah eso era no pero que me gustó porque creo que agarraste a los personajes fundamentales de toda esta saga ¿cachai? a lo mejor personalmente a ver aquí más así como recordar el Batman de Chris and Bale no está mal ¿cachai o no? y queráis o no puso le puso esta voz culiada como de de enfermo de de cigarrillo ¿cachai? ¿qué pasa? parte del canon ese ese bolón no existía ¿cachai? el Batman que ahora soy ¿cachai? ¿cachai? y empezó a formar parte del canon ¿cachai? le agregó un par de cosas pero tampoco muy convincente me da depresivo me da depresivo y a mí ese Batman depresivo no 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 le entro mucho y lo otro de lo que me está cansando los Batman es hablar de los papás del Batman y de toda la story de esa braya sí hay un momento en el cómic que Batman ya supera la muerte de los papás lo superó era para tema ¿cachai? sí ya todos sabemos cómo se murió de verdad pero de verdad de hecho la última Batman era muy fundamental seguía siendo muy fundamental el rollo de los papás claro se da para más se da para más